La Carpa Sud del Festival de Cine de Málaga acoge la presentación de una superproducción española Lope, una película de emoción, aventuras y amor que cuenta con un reparto de vértigo Entre los protagonistas, desde el reciente ganador del Goya al actor Revelación, Alberto Amán hasta Pilar López de Ayala, Leonor Watling, Miguel Ángel Muñoz, Luis Tózar o el malagueño Antonio de la Torre La cinta traslada al espectador, de la manera más fiel posible, a la juventud de uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo de oro español El protagonista tuvo que prepararse a fondo el personaje Bueno, fue bastante intenso, tuve que tomar clases de equitación, de esgrima, biografías de Lope El libro sobre las mujeres de Lope Todo estudiando y tratando de imaginar cómo era el espíritu de esa época Toda la información posible, hablamos con historiadores Yo creo que Lope sería hoy una estrella pop o una estrella del rock, por ejemplo Sí, o Mick Jagger o David Bowie, no sé, a mí eso me inspiraba Tal y como ocurrió en la vida real, Lope es pasional y enamoradizo En la película dos mujeres se cruzan en su vida, Leonor Watling y Pilar López de Ayala Acercarse un poco a la cultura de entonces, a los textos de Lope, a poder indagar y poder profundizar un poco más en su obra ha sido maravilloso Todo lo que se sabe de los personajes femeninos es por lo que hemos leído a través de sus obras Mi personaje también en la película pues está hablando de la dificultad o de la falta de libertad de las mujeres de entonces Mi personaje es Tomás de Perrenot, es el jefe de la armada de aquella época Y es un personaje muy interesante Creo que es de las mejores películas históricas y de aventuras que se han hecho en España Lope regresa de la guerra al Madrid del siglo XIX y como cientos de jóvenes no sabe qué hacer con su futuro Aunque sí está dispuesto a luchar por sus inquietudes Voy a darte una oportunidad Este relato de amor y aventuras llegará a los cines el próximo 3 de septiembre Dispara